¿Qué es la Alahá? ¿De dónde traen prueba? Él trae prueba de Korach y toda su congregación. Korach y toda la gente que estaba con él, ellos exigó en el majloquet, ellos se agarraron de un majloquet y eso es prohibido. Korach, la perashá de la semana, Korach que se agarró del majloquet, es la prohibición de agarrarse de una discusión. Lo que yo no entiendo, ¿cómo de Korach podemos traerle allá que no hay que agarrar de ese majloquet? Yo de Korach puedo traerle allá que la persona necesita tener emuná en Moshe Raben, porque seguro Korach no tuvo emuná en Moshe Raben y es lo que le pasó. De Korach puedo decir que no es bueno buscar tanto el honor, porque por él buscar el honor de ser el líder, en vez de que su primo sea el líder, por eso él entró en esa discusión. Pero después de que Korach ya entró a la discusión, él buscó el honor y él entendió que Moshe Rabenu no tiene razón, en el Pazuk, los Pazukim se entiende que él estaba 100% convencido que Moshe Rabenu no tiene razón. La prueba más grande es que fueron 250 personas a hacer el Ketoret y ellos sabían que el que no tiene razón muere. Y ellos lo hicieron aún así. Eso me comprueba que él estaba 100% convencido de lo que estaba diciendo. No solo eso, él tenía Simanim del Shamaim que Moshe Rabenu se equivocó. En la Midrash dice que él tuvo un Siman del Shamaim para decir que él necesita ser líder y Moshe Rabenu no eligió bien. Si es así, viene Korach y dice, Moshe Rabenu está en un puesto y luego el Enú parece que no está haciendo lo que Hashem le dice. Él está haciendo lo que él quiere. No solo eso le ha argumentado otra cosa. Todos somos Kedoshim, todos estuvimos en Amma Mar Sinai, tenemos cosas muy grandes. ¿Cómo Moshe Rabenu viene y nos hace lo que quiera? Datán Baviram aumentaron todavía más. Moshe Rabenu nos sacó de Mitzrayim, que por lo menos comida teníamos, nos llevó a un desierto y Loa Lenú los dejó morir en el desierto porque no entraron a Ereti Israel. Y después de todo, como consecuencia, ellos vieron que es culpa de Moshe Rabenu. Viene Datán Baviram y dice, Moshe Rabenu agarró un pueblo entero, lo dejó en un desierto. Korach dice, está poniendo cargos, no es la manera correcta. No solo eso, a mí me tocaba si manda el chamán que me necesitaba a mí. Alajot, tenía muchas preguntas en contra de la Salajot, una casa que está llena de Sefer Torá, porque esa necesita Mesuzá, una ropa que es prenda que es toda azul, de Tejelet, porque necesita también Tejelet otra vez. Tenía Cushiot en la Salajot, por eso él llegó a lo que llegó. Entonces, él no es Zik en el Mahloquet. Su problema no era es agarrar una discusión, hacer Mahloquet, discusiones. No era ese el problema, el tema de él era un error en entendimiento, que él estaba equivocado total. Pero después de su equivocación, al revés, él estaba ayudando al pueblo, estaba salvando al pueblo. Según su camino, estaba salvando al pueblo de alguien que los quiere molestar. ¿Cómo nosotros le llamamos a eso? Agarrarse de un Mahloquet, agarrarse de una discusión. Él no quiere discutir, él piensa que hay alguien aquí que está molestando al pueblo y yo los estoy salvando. Él le llamaría eso, no Mahloquet, sino salvar a un pueblo, según el camino que él pensó. Por eso hay que dar musar de no buscar honor, eso seguro que sí. Hay que dar musar de no cegarse, de no ir detrás de otras cosas. Yo entiendo, no buscar el dinero, como dice la Amara, pero el musar de no agarrarse en Mahloquet, ¿cómo viene la alajá y saca de aquí una prueba que la persona no se puede agarrar a un Mahloquet? En nuestra peracha hay otra cosa rara. Está escrito que Moshe fue con Datán B'Abiram para acercarse a ellos para acabar el Mahloquet. Yo no entiendo, ¿cómo Moshe Rabenu puede acercarse a Datán B'Abiram? Son personas que desde que estaban en Mitzraim, ellos ya eran los que se estaban peleando. Y ellos ya se estaban en Rechaim, los que acusaron a Moshe Rabenu, lo querían matar a Moshe Rabenu. Con el man hicieron un problema. Ahorita con Korach. ¿Cómo Moshe Rabenu va a estar cerca de ellos? Ellos están 100% equivocados. Él va y se acerca, Moshe Rabenu nunca salió para ir a recibir a alguien, solo a Itró. Ahorita él sale hacia ellos, se acerca hacia ellos, recibe esa vergüenza. ¿Cuál es la lógica de esto? De aquí yo quiero comprobar que cuando viene la alajá y le dice a la persona que no hay que agarrarse de un Mahloquet, no tiene que ver si tiene razón o no tiene razón. No tiene que ver lo que tú estás haciendo. No tiene que ver si tú estás salvando al pueblo o no salvando al pueblo, si hay alguien que está extorsionando, alguien que está molestando. El caso que sea, como sea la situación, la persona necesita no agarrarse de un Mahloquet, ver cómo acabar un Mahloquet. No puede haber una situación que el Mahloquet siga. La persona no puede decir, está el Mahloquet, bueno, yo tengo razón. Si yo tengo razón, yo sigo al Mahloquet. Porque en cualquier Mahloquet del mundo, el que discute piensa que tiene razón. Si él no tiene razón, yo soy un mentiroso, no soy uno que hace Mahloquet. Viene el alajá y dice, aunque tú estás 100% seguro que tienes razón, aún que eres como un Korach, que está pensando que hay aquí un desastre entero, lo que está pasando, hacer una discusión es lo del alajíguo de Mahloquet. Y es lo que nos enseña de Korach. Aún que la persona piensa que tiene razón, aún que está todo bien, no hay que agarrarse de un Mahloquet. Siempre se vio eso. Ramón Shefáinche una vez le dijo a unos Abrejim, que querían irse a una ciudad para hacer un colén y aumentar Torah, les dijo, no vayan a esa ciudad porque eso va a ser Mahloquet. Lo que se pierde por el Mahloquet es más de lo que van a ganar. Aún que ellos tenían razón, seguro que había que hacer un colel en ese lugar, había que ayudar, pero si eso va a ser Mahloquet, cambia todo. La persona necesita saber que el Mahloquet, aunque tenga razón y esté todo bien, ese es el problema, hay que buscar cómo escaparse del Mahloquet. Hashem es daquenu, que nisque, siempre escaparnos del Mahloquet, no perseguir el Mahloquet. Amén.